hola qué tal gente bonita de las redes sociales yo soy anny campos y bienvenidos a mi canal de youtube la verdad es que siento y creo que es obvio que si lo he dejado un poquito de lado el canal lo he descuidado un poco pero me atrevo a decir que afortunadamente dentro de lo malo afortunadamente bueno pues ha sido por motivos de que he estado muy ocupada últimamente a lo largo de estos últimos seis meses he estado trabajando con la empresa de grupo ranchmart para ir a visitar eventos ecuestres de todo tipo tanto charros vaqueras y pico bueno de todo ha sido una aventura muy emocionante pero sí un poco demandante porque entre semana estoy atendiendo mis clases de monta las chicas de que se están preparando para la escaramuza clases básicas también y atiendo mis caballos y ya después los fines de semana tengo que ir a los eventos y a pesar de que pues la verdad me la paso muy padre pues les digo no he podido tomar mucho en cuenta este canal por lo mismo de que pues he estado saliendo pero bueno honestamente el día de hoy pues no tenía mucho que hacer para serles honesta estoy aburrida y pensé en hacer este vídeo de para contarles unos cuantos datos curiosos sobre mí que se me ocurrió hacerlo me han estado pidiendo un house tour pero honestamente mis caballos no se encuentran aquí donde yo vivo se encuentran a cinco minutos porque aquí es una zona residencial no está muy lejos tampoco pero pues aún así prometo preparárselos bien próximamente estamos casi cerrando el año 2021 honestamente por lo mismo de que estaba saliendo mucho mi habitación había sido un desastre y ahorita me siento bien orgullosa porque ya terminé con el desastre y pues se ve mucho más limpio e impecable no se imaginan cómo estaba antes pero bueno todo esto lo hacemos por la costumbre que tenemos en la familia para esta temporada de sacar un buen de cosas que ya no ocupemos que es nada más estén haciendo bulto y todo esto genera energía somos una familia muy católica déjenme decirles pero también creemos en esta parte de las energías donde pues hay que deshacerlas y lo que no ocupamos para qué lo queremos tener ahí guardado nada más está siendo bulto entonces la prosperidad y la abundancia viene cuando dejamos de atarnos a cosas que ya no ocupamos y espero poder tomar esa misma reflexión que les acabo dar para soltar las cosas malas que ya no ocupo en mi vida tiendo a ser una persona muy muy curiosa perdón una persona muy este que se queda como con lo malo de otras muy rencorosa se me fue la palabra y ese es el primer dato curioso tiendo a ser una persona muy rencorosa realmente pues para todo no logro entender cuando una persona es mala como por qué por qué abusar de otras personas y ahorita retomando este aspecto lo estaba mencionando mucho en mis redes sociales pero igual que quede aquí este pues la evidencia de que sufrió un robo para noche buena para navidad bonita y feliz navidad de que me robaron mi cuenta de facebook una página de facebook que tenía con más de tres mil likes y más de 24 mil seguidores este de la forma a lo mejor más absurda posible pero pues están utilizando mi identidad están utilizando la página están cobrando por suscribirse y pues ahí promete contenido exclusivo y honestamente pues tengan cuidado porque yo no estoy cobrando por nada y mucho menos en un aspecto tipo only fans no soy así de vulgar no tengo necesidad lo he dicho por crear contenido tipo only fans si quisiera ser un only fans ya se los hubiera dicho y se los hubiera presentado pero no la verdad es que ni para eso dios me libre de hacer algo así aparte mi madre me da de coscorrones con lo que encuentra hasta con el fuerte del caballo se los juro pero bueno este nada más para que estén muy pendientes sobre eso y vamos con los siguientes datos curiosos segundo dato curioso sobre mí tiendo a ser una persona bastante friolenta de hecho considero que soy de las pocas personas que odia el frío y ama el calor la verdad detesto el frío el frío me pone de malas a un grado de que si tiendo a tener cara así como de fastidiosa de mamona me pongo el doble no soy grosera pero si es como de no aguanta el frío literal me desespero prefiero mil veces el calor así me esté sofocando pero yo siento que yo puedo estar más a gusto con el calor porque es más fácil para mí vestirme y buscar ropa de calor que de invierno hay gente que dice que nada más con que se tapa y un algo calientito y ya con eso está no gente yo no yo sí necesito calor intenso y bueno afortunadamente este año pues en estado tan frío pero pues ese es un dato curioso dato curioso número tres y tiene que ver mucho con el anterior bueno debido a que soy muy friolenta yo requiero de bañarme con agua extremadamente caliente no como tal me baño así hirviendo pero yo necesito estar segura de que sale agua hirviendo para poderme meter y ya después como acomodarle como tibiecita tibiecita tirándole más a lo caliente porque no me gusta realmente el frío les digo lo detesto entonces hay veces donde para ya terminar de bañarme y cerrarle al agua necesito abrirle completamente a la caliente para darme un chapuzón así con súper agua caliente y salir pues ya bien aclimatada y poderme hacer mis cosas y todo y ya cuando empiece a sentir frío ahora sí pues yo ya estoy más que preparada ese es otro dato curioso dato curioso número 4 hay mucha gente que cree que yo soy jalisquilla y pues lo agradezco mucho muchas gracias pero no yo soy de aguascalientes tierra de la gente buena mi papá es de jalisco mi mamá es de durango tengo una hermana que es de aquí de león a mí me tocó ser de aguascalientes y tengo otros dos hermanos que son gringolandios les tocó nacer en eeuu pero pues bueno yo me siento la verdad muy orgullosa de decir soy hidrocálida y esta última vez que fue lo del congreso en aguascalientes no hombre yo decía es que el congreso fue en aguascalientes y pues sí este tal vez si tengo los rasgos tapatíos jalisquillos les digo por mi papá pero soy orgullosamente de aguascalientes dato curioso número 5 según yo bien gringa soy la hija mayor del segundo matrimonio de mi papá tengo 24 años mi hermano menor tiene 18 acaba de cumplir 18 yo mido 171 hay gente con la que a veces me topo y me dicen creí que eras más pequeña no la verdad es que si soy una jirafa bueno ni tanto 171 se me hace como una estatura pues hay más o menos no pero comúnmente si era algo que yo decía no yo quiero estar más chaparra y ahorita es que viene de un tiempo para acá como que me agrada mi estatura cuando uso tacones y es como de a si la altota pero pues bueno si soy alta este soy como les dije la hija mayor del segundo matrimonio de mi papá y mis otros hermanos mis medios hermanos son mayores y para hacerles honesta hemos tenido nuestros contratiempos como todo como todo hermano buen hermano este pero aún así si nos hablamos y pues nos llevamos bien como tal lo hemos sabido de alguna forma solucionar dato curioso número 6 también tiene que ver con el frío este y sin que lo mal piensen yo cuando duermo no puedo dormir nada más con una sola cobija si está delgadita menos necesito sentir peso arriba de mí y les digo sin que lo mal piensen o sea soy tan friolenta que literal hasta en verano necesito tener cobijas necesito primero yo sentir calor para yo sentirme a gusto y ya pues si me da mucho calor es más fácil me quito la cobija que estar buscando que ponerme encima entonces pues yo siempre y sobre todo cuando salgo de viaje es lo que más sufro tengo que estar cargando con una cobijota súper gruesa porque si no no descanso literal así no esté haciendo frío necesito tener una cobija gruesa arriba de mí que sienta yo peso para poder descansar dato interesante se me están agotando los datos curiosos tiendo a veces en escribirlos para poderlos decir y que no se me vaya la idea pero ahorita me sentí tan fregona que dije no los voy a hacer si me acuerdo después les hago una segunda parte de datos curiosos sobre mí pero ahorita como otro dato curioso es que bueno no es nuevo ya lo saben mi canal trata sobre esto en todas mis redes sociales hablo sobre lo mismo que la charrería es algo que a mí me apasiona y literalmente así se los digo primero muerta que dejar antes la charrería o dedicarme a otro deporte u otra cosa que no tenga que ver con caballos y charrería para serles honesta hace poco fui con ranch marta un evento de vaqueras al copa oro vaqueras y me llamó mucho la atención los barriles sobre todo la carrera de polos creo que es algo muy emocionante pero lo primero que pensé si no me acomodo con la escaramuza pues ni lo piense sea jamás podría ser otra cosa que no fuese la charrería porque es algo que me llena es algo que realmente ya es de mí como tal y este y incluso ahorita no estoy montando con mi equipo con la escaramuza porque debido a que se han estado presentando varias oportunidades y el trabajo y todo estar saliendo cada fin de semana y ellas entrenan cada fin de semana pues la verdad ya no me acomodaba con los entrenamientos entonces opté por bajarme a banca y pues prácticamente pues ahorita no estoy montando en la escaramuza he estado yendo a punteaderos y mi novio me apoya bastante pero pues bueno si saben de ahí de un equipo que entrena entre semana se los agradecería así pero bueno no la verdad es que si me muero de ansias por regresar a la escaramuza pero ocupo acomodarme con mis tiempos y si no me acomodo con ellas este por lo mismo de los entrenamientos o sea porque yo no tengo problema por ir a competir mi empresa me respeta completamente me apoya cuando tengo eventos el problema es como los entrenamientos son constantes pues de preferencia que sean entre semana pero bueno es otro tema igual si saben ahí me dicen honestamente olvide que número seguía del dato curioso pero bueno como siguiente dato curioso es que yo cumplo el 3 de septiembre de 1997 como se los mencioné tengo 24 años y desde el 2020 opté por no tomar en cuenta el 3 de septiembre como mi fecha de cumpleaños porque debido a una situación que pues honestamente ahorita no estoy preparada para contarles que si me afecta un poco todavía pero debido a eso bueno traté de buscar otra forma como para pues disfrutar mi día especial no y en lugar de festejar mi cumpleaños opté por festejar mi no cumpleaños y mi no cumpleaños ya se los había mencionado en otro vídeo aquí en youtube es el 11 de diciembre ya acaba de pasar y fue un punteadero en pachuca pero bueno ese es otro dato curioso y este porque hay gente que igual ya no sabe ni cuando cumplo bueno el 3 es el oficial es el que está ahí en el acta pero el que yo festejo es el 11 de diciembre último dato curioso porque la neta se me fueron las ideas no sé por qué pero no sé incluso si llamarlo como dato curioso porque pues es algo que sí me afecta pero bueno yo tiendo a sufrir de cierta ansiedad y depresión necesito estar realmente ocupada en algo como para quitarme y arrancarme este sentimiento esta sensación sé que hay gente que lo sufre de peor forma afortunadamente yo no tanto pero pues para serles honestas o para serles honesta opté por hacer este vídeo porque ya me estaba empezando a desesperar estaba empezando a tener como ansiedad y depresión y también he estado pensando últimamente en hacerles vídeos entonces hoy dije hoy no tengo nada que hacer estaba aburrida y dije va voy a hacer el vídeo para tratar de ocuparme en algo y desestresarme también y pues bueno pues aquí sigo vivita y coliendo y tratando de ser feliz pero sí ese es otro dato curioso oigan ya ya se me ocurrió otro dato curioso penúltimo dato curioso fue el anterior este sí es el último hay mucha gente que realmente le fastidia comer sopa cuando hace calor a mí no no sé por qué pero a mí me encanta la sopa si es temporada de frío si es temporada de calor la sigo amando con todo mi corazón así que yo no le doy problemas a mi mamá de que si hace sopa en calor pues no a mí me encanta a mí me echenme la sopa ese es otro dato curioso porque he visto que mucha gente dice ay cuando tu mamá hace sopa y hace calor yo digo guau qué padre pues a la neta a mí me encanta mucho la sopa y mi comida favorita es el mole muy bien gente bueno pues hasta aquí los dejo con estos datos curiosos que les acabo de compartir no sé si les parecieron muy impactante si ya lo sabían o no comúnmente detiendo a compartirles todo a través de instagram pero bueno yo aquí opté por hacer este pequeño videíto espero que les haya gustado y me despido no sin antes desearles feliz año nuevo 2022 esperándolo con las mejor de las vibras y ojalá que realmente se vengan muchas buenas cosas para todos sé que han sido momentos muy difíciles desde que llegó la pandemia en todo aspecto salud economía como tal todos lo hemos pasado sé que nos hemos sentido mal por ello y hay mucha gente que ha pasado tristemente estas fiestas pues no como quisieran o tal vez no como otros años pero primeramente dios hay que ser positivos que vengan muchas bendiciones buenas muchas buenas vibras para este 2022 y este y bueno los voy a seguir viendo en mis redes sociales ya sea en mi página de facebook o mi cuenta personal de facebook no la que robaron les voy a dejar aquí la cuenta que si tengo la nueva que hice la página de facebook donde ahí les voy a estar compartiendo temas sobre mi centro ecuestre en mi página personal este pues también no hay pierde ahí les comparto todo también al igual que mi instagram y también los voy a estar viendo de vez en cuando en tiktok quisiera también hacerles la invitación para que sigan el canal de grupo ranch mart que es la empresa con la que he estado trabajando porque pues bueno ahí están subiendo contenido también de lo que yo he hecho con ellos en los eventos cuando salimos y la verdad es que se vienen proyectos muy padres y pues si quieren seguir sabiendo sobre más o menos lo que yo hago cuando salgo eventos bueno pueden seguir a ranch mart aquí en youtube y en todas sus redes sociales facebook e instagram entonces nos vemos muy pronto en otro vídeo y pues ánimo feliz año nuevo que se vengan a ver